15 de abril se realizará la consulta La consulta popular y los guatemaltecos están acercando a los kioscos del Tribunal Supremo Electoral para solicitar información al respecto de qué es lo que se va a decidir en esta consulta popular. Hay tres opciones para conocer precisamente estos centros de votación. A continuación, nuestra compañera Dulce Rivera nos explica más al respecto de lo que se puede encontrar en estos kioscos. Dulce, buenas tardes. Adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Al menos en 14 centros comerciales en la ciudad de Guatemala están habilitados kioscos del Tribunal Supremo Electoral en donde los guatemaltecos pueden acercarse para tener mayor información de la consulta popular, pero también para averiguar en qué lugar les toca emitir el sufragio el próximo 15 de abril. Este trámite nos lleva más de un minuto y hemos hablado con algunos guatemaltecos que se han acercado precisamente a consultar estos datos y estas son las impresiones. Toda actividad cívica, ya sea, bueno, siempre que sea para mejoras de la República, pues sería bueno que todos los ciudadanos vayamos, pues, ¿verdad?, a hacer nuestro voto, a ir a decir sí o no, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque si no después estamos lamentándonos y después estamos diciendo que sí, que esto y lo otro, que por qué no hicieron esto, por qué no hicieron aquí. Si no llegan y no participan, entonces mejor no opinen. Averiguar en qué lugar me toca votar a mí, en qué escuelita o escuela. ¿Es importante que se acuda a la consulta popular? Sí, sí, para mí es importante para la definición del territorio, así no hay malos entendidos y puede crecer nuestro país en desarrollo y economía y sobre todo mantener la paz con los beliceños. En los kioscos de información únicamente se debe presentar el DPI para poder obtener el lugar y la mesa en donde le tocará emitir el sufragio y es un trámite sumamente rápido. Además, hay otras opciones para poder obtener esta información. Una de ellas es en la página consulta2018.tse.org.pt y también llamar al PDX del TSE. Por una Guatemala en Paz, Andulce Rivera y Bayron Secaida. Y precisamente se encuentra con nosotros Alberto Cardona, que también le da cobertura a este evento del próximo 15 de abril. Alberto, se afinan detalles, continúan las reuniones y la discusión de lo que será esta consulta popular sobre el diferendo territorial con belice. Bienvenido. William, muy buenas tardes. Efectivamente, durante esta semana se han realizado una serie de charlas, una serie de informaciones claras y exactas a distintas organizaciones, a colegios, a institutos, a las universidades, a la Universidad Rafael Andívar, a la Universidad Francisco Marroquín. Y ahora le toca, pues, esta mañana la designación de este tipo de informaciones a los representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, representantes del Consejo Superior Universitario que estuvieron presentes, maestros, alumnos de 22 áreas de todo el país de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, acompañados con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues, brindaron algún tipo de información sobre la forma de la votación este 15 de abril de la consulta popular. Se brindó una charla de casi dos horas con 45 minutos, donde, pues, se resolvieron algunas dudas, principalmente para los delegados universitarios. Se ha explicado esta mañana que son 22 mil los estudiantes sancarlistas, representantes administrativos y también docentes que estarán, pues, acompañando la consulta popular, estarán siéndose desplegados en distintas regiones. Pues, pues, pudimos esta mañana obtener información de delegados del CUNOR en Quetzaltenango, también información clara de los estudiantes de la USAC en el departamento de Zacapa, de Jutiapa, del departamento de Escuintla, de Ciudad Capital, específicamente del Campus Central, donde a partir de este día, pues, estarán brindando charlas magistrales a los estudiantes de las distintas unidades académicas, como en la Facultad de Derecho, Facultad de Ingeniería, Facultad de Agronomía, Ciencias de la Comunicación, Diseño Gráfico, que estarán presentes en un solo bloque, pues, brindando este apoyo para la consulta popular. 22 mil son los estudiantes y también delegados universitarios que estarán presentes en esta consulta popular y también obtuvimos, pues, la información de distintos sectores, como el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el doctor Carlos Alvarado Cerezo, quien comentó cuál será el despliegue y cómo la USAC estará trabajando conjuntamente con el Tribunal Supremo Electoral. Este proceso del diferendo histórico que tenemos con Belice y que, ustedes, como saben, es la consulta popular, pues, está programada para el 15 de abril. Entonces, nosotros, pues, citamos hoy a todas las autoridades de las facultades, de unidades académicas, de escuelas no facultativas y también representantes de centros universitarios de todo el país para que tuviéramos la participación del Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de socializar, de dar la información para que esté realmente la comunidad universitaria informada. Bueno, claramente ustedes han escuchado a las declaraciones del rector de la USAC, el doctor Carlos Alvarado Cerezo, quien ha informado cómo se estará, pues, realizando este despliegue de los distintos grupos también de observadores dentro de la USAC para que la contienda de este 15 de abril, la consulta popular se lleve en calma, con tranquilidad y también, pues, esté informando dentro de las redes sociales cómo se va dando paso a paso la consulta popular. También pudimos obtener información de los delegados del Tribunal Supremo Electoral, quienes informaron que ellos ya han comenzado a desplegar varios equipos, varios equipos de cómputo, también varios inmobiliarios para la consulta popular en áreas como Petén, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Quichejo, Tiapa, ya han comenzado a realizarse este tipo de movilización, principalmente del equipo que será utilizado este 15 de abril. Acá, parte de las declaraciones de los representantes del TSE. De fondo, la Universidad de San Carlos colabora con la formación de pensamiento crítico en el país, pero específicamente en el tema de la consulta popular tenemos colaboración con ellos, con la información transmitida a través de las aulas y la posibilidad de difundir los mensajes tanto del Tribunal Supremo Electoral como de otras instituciones que están participando en la organización de la consulta popular. Bueno, en primer lugar, se les informa sobre el origen histórico del diferendo entre Guatemala y Belice, se les informa sobre la pregunta que van a encontrar en la papeleta, sobre cómo interpretar la pregunta, sobre el mecanismo del voto y sobre la forma en que deben acudir a las urnas. Bueno, claramente ustedes han escuchado cómo ya el Tribunal Supremo Electoral, conjuntamente con distintas organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y también representantes de iglesias católicas y cristianas, comienzan ya a realizar todo un trabajo en conjunto para que se realice con tranquilidad y normalidad la consulta popular. También por parte de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores comentaron que ellos ya han comenzado a difundir por medio de las redes sociales todo el tema de anuncios de aquellas personas que tienen algún tipo de duda cómo realizar esta votación y qué se estaría ganando con la consulta popular. Ellos lo han expresado que a partir de la próxima semana estarán difundiendo por medio de los distintos medios de comunicación una actividad masiva, información masiva de la consulta popular, como repito, a celebrarse este 15 de abril. Aquí parte de las declaraciones de los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que es muy importante que lleguemos a todos los niveles y los otros miembros de la unidad están en este momento haciendo todo el esfuerzo en los departamentos de la República, tratando de llegar al número máximo de guatemaltecos en toda la República y hacer conciencia de la importancia que tiene la participación activa en la consulta popular. Bueno, ya lo saben, este 15 de abril la consulta popular, ustedes estén muy pendientes, Guatevisión lo estará transmitiendo una transmisión ininterrumpida donde les estaremos dando paso a paso la información clara y exacta sobre la consulta popular. Ya lo saben, las distintas organizaciones, universidades privadas y públicas a nivel nacional se comienzan a reunir con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral para que la consulta popular se lleve, como repito, con tranquilidad y normalidad. Así es Alberto, abóquese a estos kioscos que se encuentran en los diferentes centros comerciales. Lo importante en esta consulta es participar. Vamos a cambiar de información, gracias Alberto por esta noticia. Vamos a cambiar de información, información que llega desde el Congreso de la República donde precisamente, como veremos a continuación en las siguientes imágenes, la Comisión Extraordinaria, que analiza el artículo 407-N del Código Penal, se reunió para conocer el segundo borrador de la propuesta. El nuevo documento rebaja las penas por financiamiento electoral anónimo de uno a tres años. Estos serían conmutables y podrían salir de prisión al pagar una fianza. Mientras tanto, los diputados continuarán con el análisis de este tema. Y precisamente respecto de esta noticia, el sector empresarial manifestó su respeto a las condenas contra nueve personas implicadas en el caso Construcción y Corrupción. Manifestaron la necesidad de que el país avance en tema de transparencia. Alicia Herrera, adelante con la información. Nos encontramos con el señor Antonio Maluf de Cacif para conocer cuál es la postura de esta institución respecto de estas condenas que se realizaron a las personas implicadas en el caso Construcción y Corrupción. Bueno, es importante que las personas hayan aceptado lo que han hecho. Es importante que haya un resarcimiento al Estado, que logremos tener carreteras, escuelas, puestos de salud. Y valientemente ellos hayan dicho que a pesar de la situación de cómo existían los contratos en esa época para poderle vender al Estado, ellos asumen su culpa, voltean la página y ven hacia un futuro para construir una Guatemala mejor. Otra de las cuestiones que remarcaba el señor Maluf es la importancia y la necesidad de que el Estado esté facilitando una manera transparente para poder realizar todo este tipo de contratos, evitar la discrecionalidad y que pueda haber más casos como este. Por una Guatemala en paz, somos Alicia Herrera y Marvin Pérez. 13 horas con 27 minutos. Vamos a hacer un corte comercial. En instantes regresaremos con más información. Conoceremos qué está ocurriendo también en la provincia de nuestro país. Quédese con nosotros y gracias de nuevo por su sintonía.